La selección mexicana femenil se despidió de la Copa Oro W luego de ser goleadas 3 a 0 ante Brasil en semifinales, sufriendo la primera derrota en la era de Pedro López. Sin embargo, en su participación dentro de este torneo se ganaron el cariño de la afición por su garra y su histórica victoria ante IU. Pasados los primeros 15 minutos, la selección nacional se quedó cerca de abrir el marcador con un pase que le llegó a Diana Ordóñez, pero que, por fortuna de las brasileñas, la defensa logró quitarle el balón. Poco a poco, las brasileñas empezaron a recuperar el balón, siendo al 20 minutos cuando Biasaneracto se animó con un cañonazo que pasó a centímetros del arco tricolor. Pese al dominio que tuvieron las aztecas fue Brasil quien se puso arriba en el marcador gracias a un error defensivo, donde Stephanie Barrera salió a achicar, pero el balón terminó rebotando en Nicolette Hernández, jugadora que perdió de vista la pelota y en el momento Adriana Leal aprovechó para clavar el primero de las locales. Ahora los papeles se invertían, pues las sudamericanas eran las que mayor posesión tenían sobre el terreno de juego y por ende estuvieron cerca del segundo cuando Jasmine tuvo un mano a mano con la arquera Stephanie Barrera, el cual terminó ganando la mexicana al rechazar es balón. Sin embargo, venía un problema más para las dirigidas por Pedro López cuando a la casi media hora del encuentro se quedaban con una jugadora menos luego de que la árbitra central expulsara a Nicolette Hernández por una falta cerca del área. Dicha acción tuvo que ser revisada en el bar. Las brasileñas se irían con la ventaja de dos goles al descanso con un gran remate de Antonia, quien la dejó inalcanzable para la portera mexicana. Casi iniciando la parte complementaria, la canarina clavó de la mano de Jasmine, jugadora que le pegó de taconcinto dentro del área. Pese a este resultado, la afición que se encontraba en el Snapdragon Stadium no dejaba de apoyar con el grito de México, 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 o el sí se puede. En la cancha se notaba el esfuerzo del conjunto mexicano, quien, pese a tener una menos intentaron ir por el tanto del descuento, ante ello se vino por fin una jugada de peligro por parte del tri cuando la maga se fue sola con el balón, pero su tiro se fue desviado. Brasil estuvo a nada de aumentar la cuota al 70, pero el poste le negó el cuarto gol a Brasil en un disparo con la zurda de Vitoria Yaya. Jacqueline Ovalle seguía derrochando estilo en el terreno de juego, siendo la más aplaudida del público al momento de tocar el balón, pues la goleadora de México buscaba el balón y rematar a portería para acortar distancia. Las llegadas de la canarina eran de peligro, pero las zagueras del tri femenil estuvieron atentas en todo momento para evitar que la derrota fuera más estrepitosa. ¡Suscríbete al canal!